Hola, soy Diana. Hi, I'm Diana. En este video vamos a pintar a la Virgen de Guadalupe, pero primero te voy a enseñar cómo se mide San Juan esta bella. Así es cómo se mide. Ya tenemos una persona que quiere comprar esta chula y ella la va a venir a coger en uno de sus días. Ahorita mi hermana va a tranquilo en inglés. Hola, soy Diana. Hola, soy Diana. Hoy vamos a pintar la Virgen de Guadalupe, pero primero esta es cómo se mide San Juan esta pintada. Pero ya tenemos una buyer para esta chula y ella va a venir en uno de sus días. Ok? so this video maybe will only be 10 minutes or 11 okay now we're going to start painting first we're going to use this this type of acrylic paint for for this like um almost like a coat vamos a usar esta pintura acrílica que es verde para esta cosa ok ahorita vamos a empezar a pintar we're going to use like this like this size of paintbrushes and this pink palette vamos a usar esta pintura es así ok if you you don't want if you paint like all like sloppy like that and that like that you it's going when it's already dry it's going to show how you paint it so you have to do slow and and straight ok primero vamos a pintar este verde cosa pero recuerde recuerde así suave y así no así porque si no cuando ya se cuando ya se ya se seca se va a mirar como 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 le existe esto y no ni no se va a ver bien entonces vamos a pintar verde y después vamos a hacer esto para las estrellitas we're going to use this type of paintbrush to color to color the not to color the stars but to outline the stars for we don't paint inside the stars that is supposed to be yellow okay we already have a buyer for this statue and she's coming one of these days we already have a buy for this we already have a buy for this statue but first she said that she wanted us to paint them ya tenemos un comprador para esta statue ella va a venir a recogerlo el sábado ella dijo cual statue ella quería tú ustedes pueden hacer eso también no tienes no no ustedes no tienes e-mail nosotros o text nosotros porque tú contaste es un statue ustedes nos puedes mensajear e-mail nosotros que tipo de statue que eres y que como grande chiquito o mediano como este ok Gracias por ver el video 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 Ok, ahorita vamos a hacer poquito de las estrellitas Yep Now we're going to do, paint a little bit of the stars Ok Eso va a ser amarillo And the color of the stars will be yellow Ok Solo vamos a usar poquito We're only going to use a little bit Para las estrellitas vamos a usar este, este chiquito Porque como son chiquitos y no queremos que se van a verte Así We're going to use this type of paint brush Because we don't want the stars to go out of the line Out of the lines and go to the green And we don't have to paint it again Esteban si haces poquito mistakes Porque todas las personas hacen eso Pero tienes que tener cuidado It's ok It's ok if you make mistakes Because people make mistakes And it might be your first time painting statues That are big, small and big No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Big, you know, no tienes the neck Cuida, cuida ok ya es tiempo esa es la poquito que vamos a pintar adiós en otro video vamos a pintar esto y esto ok adiós en otro video en otro video vamos a pintar esto y esto, vamos a pintar esto y esto ok, adiós